hola Lucy cómo estás hola cómo están estamos muy bien yo soy Lucía y él es el sacerdote y ya hace rato me pido pegarle dos manes así Dile a Lucy, dile a José que yo no sé que la sotana oiga bueno hoy venimos con un nuevo vídeo estamos emotivos estamos súper contentos bueno nosotros estuvimos viendo una parte de la película de Cantinflas la otra vez que nos encantó mucho en donde él cruza la frontera y se encuentra con los apaches y después termina curando el cacique el cacique de los apaches entonces vamos a ver qué le pasó después de que lo curó cómo lo trataron qué le siguió sucediendo en ese medio de su viaje si se quedó ahí con los apaches y se casó con Winona si tuvieron Winonitos o qué pasó nos dejaron con la duda así que vamos a ver a veces a veces si te gusta la Winona me parece tan bonita la Winona jajaja 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 Ehh tú se quedarte con nosotros tú s'd necessary a la gran bruja de la tribu lo enseñarte a cortar cabelleras y cazar búfalos A ver, Chif, esto sí me gustaría, pero resulta... ¿Puedo aceptar? Pues mire, Chif, no es que lo desprecie, pero yo tengo que ir a buscar esa mina, mi modo de arragarme. Bueno, yo no forzarte, tú pensarlo. De todas maneras, yo hacerte miembro de la tribu. ¿Ten amigos? De toda la vida, mi Chif. ¿Tú quedarte unos días con nosotros? Pues eso sí estaría bueno para así yo poder curar todos tus enfermos. Muy bueno, yo darte una tienda especial. ¿No sería posible tú prestarme winonita unos días para contarme cuentos y no asustarme en esta noche? Mejor prestarte unas revistas. Con winonano. Ay, Chif, eso sí me gustaría aprender. Yo siempre quiso ser telegrafista. Ok, yo enseñarte. ¿No hay que ser ya seguida? ¿Y qué pasó con el brujo? Tú agarrar otro lado. Ahora tapar. Ahora destapar. Ahora tapar. Tú aguantar. Ahora destapar. Eso sí gustarme, jefe, de ser muy fácil. ¿Y eso para qué? Están fumando, Pache. Adiós, gran jefe de caballo recostado. Yo irme muy contento, irme emocionado. Ustedes portarse bien conmigo, yo no olvidarlo nunca. Pao. Nunca se olvida. De buenona. Buenona. Ay, no puedo poder subir. Adiós, gran brujo, mano de santo. Te vas, porque tú querer, apaches, ser tus hermanos, tú ser hijo, no decir, gran jefe, hijo predilecto de apaches. Ay. Si tú necesitar ayuda, tú llamarnos con señales de humo, enseñarte. Ay, el señor. Sí, eso que estaba haciendo, entonces era enseñándole las señales de humo. Y nosotros llegamos como rayos. Gracias, gran jefe. Adiós, mis zapachotes. Pórtense bien, no dejen de escribirme, ya saben, que los quiero. Ay, qué chido. Ay, qué chido. Ay, Wenona. Adiós, Wenonita. Yo darte gracias. Tú tener mucho cuidado con tribu, con papi. Cuidarte mucho, Wenona. Va a estar pronto más. Wenona. Ay. Dios, Dios es a Wenona, madre. Pobre. Ella es que aburrida, mam. Ella le alcanza a vuestra esa cosa. No se puede regalar. No se puede regalar. Recomendé, mam. Este es el llano. ¿Cómo nos gusta? Gracias. Me da llanto, no vale. Si no, no. Yo quiero probar mi mopal. Yo quería llevar pasar una cosa. Con la olla acá. Y una cosa pareja. Es que por toda la olla acá. Antes de llegar a Doña Juana. Hay un poco de canto. O sea, parecen así. Como nopales, mano. Y yo estuve a punto de bajar. Me jugué en machete. Y sacaba uno a ver si sí sabía rico. ¿Tú te pasas? ¿Tú te pasas? Ay, me dijeron que... Pa' lo quemado... ¿Se puede conseguir? Sí, sí. Si hay un sitio donde ven casi todas las cosas mexicanas. Pa' lo quemado. Dije, no. Escuche por ahí. Ay, sería súper chévere. Sí, vamos a ir. Irán comprarlo. Ay, ya se me acabó. Ay, sí, rico. Bienvenido a Hot Dog Sprint. Hot Dog? Pero caliente. Uy, aquí parece que nunca viene la cigüeña. Ay. En lugar de aumentar, la población va disminuyendo. A lo mejor hay epidemia. O tiropidemia. No hay musulmanes. Tienes un poco de enojeción. ¿Qué es esto? O sea, que vacía a nadie. O sea, que vacía. O sea, que vacía a nadie, que vacía. Me voy a cocinar le meterme. Se cuenta que ven en un mes traductor. O sea, que no hay musulmanes que ocultarás no tiene razón. O sea, que me chiste que van, de alguna cosa que espera. O sea, que pasa si lo haces de América. He visto el otro día que se encuentra. ¿Qué se trae Frank? Nada, lo de siempre. Una discusión sin importancia. Ok. Volviendo al punto. Ya tenemos todo preparado. Esta noche Frank armará una balacera en las calles del pueblo para distraer la atención del sheriff mientras nosotros asaltamos el rancho de Sánchez. ¿Hablaste con Mary? Sí, a las dos y media nos espera en la cañada para recuperar el ganado y llevarse a la California. Ya tienen dinero listo. ¿Tú cortaste la alambrada del rancho de Sánchez? En tres sitios diferentes. Podremos sacar los animales por donde queramos. ¿Tú venenaste a los perros del rancho? No, jefe. Le llevo unas perras y le aseguro que van a estar muy entretenidos. Puede estar seguro que hoy en la noche no van a salir a ladrarle ni a la luna. Ok, entonces ya todo está listo. Ahora escúchenme bien para que después no haya confusiones. Esta noche nos reunimos aquí y a las doce en punto caemos en el rancho de Sánchez. Tú, Jimmy, encargas de amordazar al viejo y a la hija. Tú, Willy, abres las trancas del coral y dejas salir el ganado. Y tú, Johnny, te quedas a vigilar al carretero. Yo me encargo de liquidar al vaquero y a los hijos de Sánchez. Cuidado con emborracharse, ¿no? No sé por qué presiento que Santín Fla les va a ayudar para que no nos los maten. No sé, se reúne. Ay, se me está quietecito, ¿eh? Si alguien trata de volarle el equipaje, se va a... Tomás, me he hecho un rebusnido, ¿eh? Sí, yo también creo, ojalá. Porque pobrecito. Ay, mamacita. Bola, bola de mesos. ¿Pues qué no se digan por dónde caminan? ¿Usted tiene la culpa? ¿Qué, no ve que veníamos saliendo? Ah, pues tiene razón. Yo no sabía que era la puerta de salida del ganado. Y también salen chivos, ¿no? ¿Qué tonerón? ¿Qué tal, muchachas? Acuérdate lo que dijo el jefe. Nada de pleito. Ahí sí. Lo que dijo el jefe, nada de pleito. ¡No le saquen! ¡Helaz, peludos! Eso sí es bien buscable y tomano. Ay, no. ¿Por qué? A mí me encanta el caminadito de él. Y ese pantaloncito se le está tristoso. Claro, a ti te encantan los pantalones. Ya, mamacita. Ay, ay. Caminé con su flujo violento. Lo que sí es que es chalequito. ¿Qué hay, forastero? Se me nota el estilo, ¿no? Aquí nomás lo que narraron de pleito. A ver, what happened, you know. ¿Qué quiere tomar? Sírvame una cerveza, Vir. Que esté very fría. Very cold. Tomás con la espuma aparte. ¿Cómo que con la espuma aparte? Sí, no me gusta revolver. Para que no se me suba. Sírvame una cerveza. Sírvame una cerveza. Hola, mister. Oiga, mi bartender. ¿Qué quiere ahora, mister? ¿Qué aquí alquilan cuartos? Allá arriba. ¿Con servicio de elevador? Oiga, mi jovencito. ¿Qué cree usted que esto es New York? Pues viera que al principio sí lo confundió usted con la estatua de la libertad. Mire, amiguito, a mí no me toma usted el pelo. Pues si no vengo a comprar pelucas... ¿Qué pasa aquí? Nada, este me que trae... Acuérdate de lo que te dije. No quiero pelitos de ninguna especie. Get out. Get out. No está aquí hecho. Get out. Get out. Get out. No vemos las caras. Nomás que se la lava porque me gustan las cosas limpias. Me que trece. ¿Cuál me que trece? Vé, entrele, no sea payaso, hombre. Take it easy, boy. Esto es un sitio de orden. ¿Pero cuál take it easy? ¿Cuál orden? Si desde que entré me traen de encargo. Yo vengo a buscar un cuarto aquí para descansar, para relax. Ya me estaba arreglando con el camarada este, cuando se me pone al brinco el metiche ese. ¿Qué clase de cuarto quiero? Pues quiero un cuarto que no sea siente. Un cuarto sencillo, pero que tenga baño, servicio de agua tibia, no muy caliente. Y que tenga vista al poniente. Y al mismo tiempo que sea silencioso porque padezco de insomnio. Pues ni tan fácil. A ver, enséñale el número siete. Muy bien, patrón. ¿Are you the boss? Digo usted el patrón de este simpático y variado establecimiento. Sí, señor. Pastor Connor para servirle. Vivencio, barrenillo, intrépido aventurero y audaz de bombuchino. Bienvenido a la escuela de oro, Mr. Marranilla. Barrenillo, joven barrenillo, no marranilla. I'm sorry. Espero que su estancia entre nosotros sea grata. Pues si además de grata es gratis, pues mejor, ¿no? Después tendré el gusto de invitarle a un frago. Mientras atienen todo lo posible a Mr. Marranilla. Barrenillo, joven. Tan grandote y tan olvidadizo. Es un besito de canso, man. Sí. ¿Y se va metiendo así sin saber con quién está hablando? ¿Qué pasa, Tommy Bananas? Con la novedad de Sherry, de que ha llegado a la escuela de oro un forastero gasto. Es un aspecto muy sospechoso. ¿Sí? Sí, señor. Tiene una facha muy rara. Como que se le están cayendo los pantalones. Se me hace que es mexicano. ¿Y por qué sospechos de él? ¿Le caen los pantalones? Bueno. Oye, cuéntenos aquí. ¿Si le caen los pantalones? Muy atrevio. Y lo manejan así abajo. Primero porque se puso al tú por tú con Frank, el pistolero de Pat O'Connor. No. Y usted sabe que no hay nadie. Creo que pensó que era mexicano. Porque ellos son bien entradas. Si se enfrentan a lo que vengan sin importar. Entonces, pues, él no se dejó. El otro que quiso intimidarlo, él se puso también al tiro. ¿Qué mexicano, mano? En todo el condado que se atreva ni siquiera a sostenerle la mirada. Bueno, esto confirme que es un forastero. Ajá. Y segundo, el mismo padre intervino en la discusión, hizo que Frank se largara. Y luego se puso a conversar muy amigablemente con el forastero. Bueno, esto sí me huele y mago. A lo mejor es un nuevo pistolero contratado por este maldito de Paro Cana. No, no tiene facha de matón. Alguien parece un pobre diablo aventurero. No te fíes de las apariencias. No me lo pierdas de vista. Muy bien, sir. Todo fue lo mismo. Es el último. ¿Se metió con el burro, ahí? ¿Tiene usted equipaje, mister? Seguro que ya es, joven. Allí está abajo en mi burro, estacionado frente a la entrada junto a mi caballo. A ver si no me levantaron de impresión. Luego se lo subo, ¿eh? No, más el equipaje. El burro lo deja. ¿Usted dónde está? Ahí está, mi friend. Para su ice cream soda. Muchas gracias. Para su ice cream soda. Bueno, mister, usted me ha caído bien. Y le voy a dar un consejo de amigo. ¿Que hierva yo el agua? No. Que tenga mucho cuidado con Frank. El tipo ese con el que tuvo el altercado. Es el revólver más rápido de toda la región. No me diga. Don't tell me, my friend. Más rápido que esto. Pues, por ahí se va. Pero yo le aconsejo que ande prevenido. Frank no se tienta el corazón para balancear a un cristiano por cualquier tontería. No se preocupe, my friend. De todas maneras, le agradezco su consejo. Andaré abusado como lince. Le dio un consejo. Sí. ¿Y esa quién es? Ay, señor. Pobreo, si. Ay, ¿y usted qué está haciendo para ir, papá? Ay, mamacita. No me habían dicho que este cuarto tuviera tan buen paisaje. Así que es vista al poniente. ¿Come in? Hola, Katie. ¿Qué tal? ¿Cuál es tan tarde? Vine a avisarte que ya está todo preparado. Esta noche a las doce damos el golpe en el rancho de Sanchez. Unos minutos antes, Frank armará una palacer en los calles del pueblo para destruir la presión del sheriff y sus ayudantes. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? Mucho. A las once y media tú empiezas a cantar y a bailar para entretener a la gente. Se me ocurrió organizar una rifa para que venga la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué vas a rifar? A ti. Hablando de rifa, no se olviden. Bueno, no es tan una rifa, pero sí para que estén súper atentos y comenten mucho para que no se queden sin su mochila, sin su regalito. Así es. ¿A mí? Tú eres el primer premio. El segundo es un caballo todillo, el tercero también. Una caballo. ¡Oh, muy atrevo! Aquí. Esto está medio raro. Van a asaltar a los Sánchez y se lo mejor son mis primos. Ese me hace que voy con el chisme del sheriff. Ay, pero primero compro mis boletos. No me vaya a tocar el gordo que es esa gorda. Lo que me acaba de decir es de mucho interés, pero sigo usted el señor Barrillo. Ningún Barrillo. Claro, y así Pato Conor se hace el pato y no paga el pato. No es que sea yo chismoso, mi sheriff, pero aquí yo tengo unos parientes muy lejanos que se apellidan Sánchez, que también son ganaderos, y a lo mejor pues les quieren dar Matarili. Tiene que ser lo mismo porque estos son los únicos Sánchez que viven en el fundado. Ah, pues son ellos. Bueno, vamos a avisarles. Venga conmigo, Fidencio, así aprovechas para conocerlos. Vamos, mi sheriff, let's go, pa' luego es late. Sí, no sabe cuánto le agradezco el pitazo. Con razón esta mañana uno de mis hijos encontró cortada la cerca del hambre. Usted no tiene por qué agradecerme, Mr. Sánchez. Aquí es su pariente. Él tiene más conmigo que un coyote. No sabes cuánto gusto me da conocerte, Fidencio. No solamente por el servicio que nos prestaste, sino porque hemos resultado hasta medio parientes. Pues sí, tío, don Serapio, ¿quién nos había de decir? Y es que los hijos de Sánchez, pues somos muchos, andamos regados por todas partes. Tú, men, Sánchez. Pero ya mi tío, don Pablo, me había dicho que una rama de la familia, pues se había quedado en la vizona. Ah, justamente, yo soy Sánchez Barreño, y mi bisabuela era hermana de aquel famoso don Fidencio, el último dueño de la veladora. O sea que somos primos lejanos. Pero eso ahorita lo arreglamos. Ay, señor. Ahora sí ya no somos tan lejanos, prima. Bueno, señores, vamos preparando el plan de batalla. Sugiero que usted, Mr. Sánchez, está preparado a dar un digno recepción a estos malvados. We'll give him a nice welcome party, sir. Entre mis hijos, los vaqueros y yo, les daremos una cálida recepción con castillos y luces de colores. ¿Y por qué no le damos un party en la misma escuela de oro? ¿Usted dice agarrar los abalazos en la cantina antes que salgan? No, mi chérife. Si no se trata de abalazos, se trata de un conche de Rui Barbo. ¿Un conche de Rui Barbo? Sí. Eso me huele mal. Pues un poquillito, tío, porque es medio furgante. Sabrán ustedes que yo preparo un conche de Rui Barbo, que además de ser muy sabroso, pues es muy efectivo. Con pretexto de mi llegada, les ofrecemos un traguito. Les doy el conche y a los 15 minutos se despiden. Y yo les aseguro que no salen de su casa por una semana. ¿Qué les parece? No, mapo ni a churriar. No, cabido, Terencio. Es usted un hombre genial. Pues ni tanto, mi chérife, pero no se olvide usted que yo le hago a la farmacopea. Bueno, entonces manos a la obra. De cualquier manera conviene que ustedes están preparados. Sí, por supuesto. ¿Tiene suficiente para aquí? ¿Cómo? Para resistir hasta fin de año. Bueno, all right. Tengo mejor puntería que mis hermanos. Pongo el ojo, pongo la bala. No me diga, prima. Pues a ver qué día vamos a tirar por ahí al blanco y así combinamos, porque ya no un poco fallo de vista. Usted pone el ojo y yo pongo la bala. Es muy chido. Es muy chico. Es muy chico. Es muy chico. ¿Me mandó usted a llamar, mister? Pues desde hace media hora, mi bartender. Es que tenemos un gentío que no nos damos abasto. ¿Qué se le ofrece? ¿Usted sabe ser ponche? Pero si como no. Very fine. Quiero que me prepare usted tres galones, porque quiero gastajar al jefe y a sus amigos. Cuando esté listo, me echa usted suavemente el líquido de estas botellas. Es un jaradito que traje de mi tierra, que le da el ponche sabor a lanche. Con mucho gusto. Y no se le olvide lo que le dije de Frank. Puede que esta noche venga a la cantina. Usted no se preocupe. Que para eso traigo las nerviosas. Pues si usted no me conoce, al rato bajo. ¿Será que así le reaccionará? Que va a venir Frank, ¿no? Que va a venir Frank. ¿Qué traes, chiquito? ¿Qué traes, tío? ¿Qué traes, tío? ¿Qué traes esta ventaja? ¿Qué traes, tío? ¿Qué traes a melodía en Arizona, playing the guitar? ¿Qué es lo que pasa? al corazón for all the people for all the people our kisses all who is a brilliant feeling because the kisses and our lives keep us so happy it's all a dream for all the people si no pro la rima es mucha atrevia yes and our lives keep us so happy it's all a dream ay esos hombres son así desde los años de buspa son así ay miren el cancionete ya se olvidó si no 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 ay mamma mi has en su as a mi 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 si si ay ay y y ay 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 ¿Y esto qué? ¿Por qué ustedes no recibieron el portazo? Bueno, bueno, le invito un trago. ¿Qué quiere tomar? ¿Whisky, gin, cerveza? Bueno, voy a tomarme un ron. ¿Ron? Un ron Pope. Aquí solo hay bebidas para hombres. Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí? Y si no, esa es la hueita. Qué bien, ¿eh? ¡Si! Escucha. ¡Si! ¡Ah! 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 ¡Arriba sonora y punto vaca mucho! ¿Y cuál? ¿Qué, qué, qué? Ok. ¡Ey! ¡Eso es! ¡Esto es que vienen tromar! ¡No le dan mierda! ¡Y yo la ponía mal en la boca! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Oye, siquiera pago el lácteo, yo creo que no es lo que te va. Yo no le estaría nada, ¿eh? Yo estaría de mis cintas grandes ahí, pero no es la mierda, ¿sí? ¡Vamos! ¡Viste el barranillo! Su poncho está listo. Very good, my friend, pues váyanlo sirviendo. Se van a tomar un ponchecito muy tonificante, especialidad de mi tierra y galantería de un servidor. Hola, muchachos. Háganme, por favor. Hola, joven. Ándale, mi rúbalo, Billy. Entrele, patrón, que está muy bueno. ¿Qué le pareció? De veras que está bueno, ¿eh? Día un saborcito como que suelta el cuerpo. Lo suelta y lo va a soltar. Lo va a poner a bailar, ya. Es lo que ustedes llaman relax. ¿Y a ustedes, muchachos, qué les pareció? No está mal. Sabroso. Como que da patada. Sí, ¿verdad? A mí el sabor me recuerda a algo que me daba mi mamá de chico. Mire qué cosas. Éntrenle con comis. A ver, todos al centro. Al centro y para dentro. Hasta el fondo. Oye, Jimmy, ¿no sería mejor darle poncha a los muchachos? Están implando mucho whisky. Ya ves cómo se ponen. ¿Usted permite? Pero cómo no, mi pata con él. Ahora, mi bartender. Sí, déjale a los muchachos. Que estén todos contentos. Póngale otra, póngale otra. Póngale otra, que no les falte. Ah, estás adoroso, ¿verdad? Mi barato, comandalo. Háganme. Ahora, ustedes también. Sí. Ustedes también, así, como agua bendita. Acueste que no se me atracen, no se me atracen. No se me atracen. Y aquí, andanse solos. Help yourself, hey, you know. Gracias, señor. Ahora sí, muchachos, entrenle. Ya verán cómo se les afloja el alma. A mi salud, mis cabollezos. Hasta adentro, hasta adentro. Sí, valen más, sí, valen más. O sea, les dio por tanto. ¿Estás adoroso, eh? ¿Será? Yo creo. Las once y media. Yo creo que nuestros visitantes ya no vinieron. De todos modos, conviene estar preparados. Más seguros, más marrados. Oye, Pedro. Sí, apá. ¿Están listos tus vaqueros? Haciendo guardia en el corral desde las once. Pues vete a reunir con ellos y ya sabes, vetele, va a la tol que se acerque. Muy bien, apá. Oye, Pablo. Ey. Súbete al tejado. No, si ves venir a los cuatreros, nos avisas con dos golpes en el techo. Y ya sabes, no les dispares hasta que no los tengan cercas. A no cerrarles. ¿De acuerdo, apá? Y tú, Lupe. Sí, apá. Apágate las luces y no dispares hasta que no suelte yo el primer tiro. Sí, apá. Yo creo que ya no llegaron. Esto queda un tomado mucho. Con permiso, voy un momento a mi despacho. Regreso enseguida, muchachos. ¿Tienes un periódico? Solo el de la semana pasada. No importa si no es para leerlo. Ay, no. ¿Qué pasa? El tío. Con permiso. ¿A qué fueron los muchachos? Fueron, ah. Dime, no digas. A ver si llego. Ay, también me voy. Creo que se me pasó la mano. ¿Qué hora es eso, mi amigo? Las once y media, mi punto. Ah, pues tengo que irme. ¿No se queda a ver la rifa? No, no tengo que ir a ver a mis primos Los Sánchez. Bueno, aquí le voy a dejar los boletos de la rifa. Ya sabe que si me saco a la gorda esa que dan de premio, ahí me la pone en hielo para que se vaya embriando. Qué hora. Ahorita la es para nadie. Pero él también No tiren, soy yo No tiren, prima, soy yo Por puta No tiren, soy yo Soy yo Soy yo Calzoncillo ¡Alto fuego, Lupe! ¡Ese es Fidencio! ¡Excienda las luces! Las luces eran lámplas Vean Ella no me menciona como cambia las luces ¡Eres tú, Fidencio! ¡Fidencio! Tantito más si era yo Menos mal que no traje boina Mira nomás, prima, cómo me dejaste el sombrero ¿Y cómo sabes que fui yo? Pues por la puntería Si nomás asomaba yo la cabeza y sas Parecía que estábamos en feria Bueno, ¿qué pasó con los parreros? Pues que no pudieron acudir a la cita por Pues ocupaciones de última hora, de urgencia ¿Qué pasó, papá? Nada, hijo, nada Este es tu primo, Fidencio, que viene a Sonora Y sigo Pedro y Pablo A servirlo Tanto gusto Igualmente digo, jovenazos Miren, usted nomás Qué par de novillones tiene ¡Eh, tío! Es que soy de buena ganadería Aunque soy toro viejo, tuve buenos críos Pero pasen, pasen, muchachos Vamos a tomarnos un café Sí, pancrellito Ahorita voy a servirlo, papá ¡Ay! Joe ¿Sí? ¿Dónde está el patrón? Hace como una hora que se encerró en su cuarto y no sale Nomás se oye que anda echando carreras Pues qué raro Ya son más de las doce A estas horas deberían estar en el rancho de Sánchez Mire usted quién viene entrando ¿Cómo es, tío? Pues no que Frank iba a organizar una balacera para distraer al sheriff Se me hace que aquí hay gato encerrado Pues esa es la razón de mi visita, tío Tratar de localizar la mentada mina de la veladora Magnífico, Fidencio Y ya sabes que puedes contar con la ayuda de todos nosotros incondicionalmente Muchas gracias, tío Ay, apá Pensar que hace más de cien años que todo el mundo la anda buscando Yo conozco a varios gamutines que han recorrido la región de arriba abajo No han hallado nada Sí Inclusive, algunas personas me han preguntado si entre los papeles de la familia No he encontrado algún mapa o algún documento que nos ayude a localizarla ¿Ese mapa lo tengo yo, tío? ¿Qué? ¿Y cuándo podemos verlo? Pues cuando quieran, mañana ¿Ya? ¿Mismo? Precisamente yo mañana tengo que ir al pueblo a hacer unas compras Si quieren los llevo Juega el gallo Los espero a las once de la mañana en la Escuela de Oro Tengo el suité número siete Ahí estaremos sin falta Vale Entonces ahorita ya me voy porque me hizo tarde Llevo un tanto al camino Pero ¿sabe usted de qué? No es que tenga uno miedo, tío Pero pues ya ve usted la gente malosa Y uno pues es muy espantadizo Sí, ya lo veo Ándale pues, fíjense Oye, se me olvidaba de decirte una cosa No me les vayas a dar conche de ruibarbo a los muchachos ¡Ay, cómo se rote, tío! Qué muchachos A mí me gustan así Aquí está el mapa de la veladora Nomás no lo manoseen porque a lo mejor se despinta ¡Qué maravilla! Y está perfectamente claro a pesar del tiempo que ha transcurrido A ver, ¿y dónde está la mina? Mira, aquí está el camino real a Turzón que sigue siendo el mismo El río de Santa Cruz y el cerro de Chiricamba Y aquí está ahora el pueblo Mira, después de este Lomerío empieza nuestro rancho Y aquí está la mina En la cañada del esqueleto pintado ¡Ay, pues dónde íbamos de chicos a cazar conejos! Y ahora vamos a ir de grandotes a escarbar como conejos Este sí que es un verdadero tesoro Guárdalo, primo, como a la niña de tus ojos Ahora estaba de zapa con el otro Así como él se enteré de lo que iban a hacer por ese... Ella también Esto hay que celebrarlo Todavía es muy temprano, pero vamos a tomarnos una copa Pa' tomar una copa nunca es tarde ni temprano, primo Además yo todavía traigo hora de vaca mucho Bueno, mientras ustedes celebran yo voy de compra ¿Vas al market de shopping? No te olvides, primo, que a las 12 paso por ti Te esperamos a comer en el rancho Sure, sure, prima, I will Vámonos No, no, ya ves, formation Si yo me temblaré un poquito, ¿no? Mira, vamos A ver cómo te harían la cosa Ahora va a entrar de cuarto cerca Danny Come in Grandes noticias, Danny ¿Me conseguiste algún astringente? Algo mejor, te conseguí una mina de plata Look, Katie, no estoy para bromas. Llevo doce horas de desasosiego y si esto sigue así por la noche voy a hacer un bagazo. No, darling, I'm not kidding. Me acabo de enterar que el forastero tiene un mapa muy antiguo para localizar a la veladora. ¿La veladora? ¿Cómo te enteraste? Por un agujero que hay en la pared entre su cuarto y el mío. Acaba de estar allá con los Sánchez, a los que por cierto llama Primoz, y les mostró el mapa. La mina está en la cañada del esqueleto pintado. Eso explica muchas cosas. ¿Con qué Primoz, no? Ahora empiezo a caer cabos. Ese maldito marranilla nos purgó a propósito para evitar que asaltáramos al donche del rancho de los Sánchez. Pues, es posible, pero ahora lo importante es lo de nosotros. Ya se ha evitado a los... ...como necesitarle una buena paniza, que no le quede un hueso sano. Look, Katie, tú ve por Jimmy, Willie y los muchachos. Y, si están en condiciones de moverse, diles que le den una buena golpiza al forastero. Yo se la daría con mucho gusto en persona, pero duro mucho que llegue a la escalera. Ah, Katie, mientras Marranilla esté con el doctor, tú registra el cuarto y encuéntrame ese mapa. Ok, darling. Como que no, pero sí, yo creo que... Falsa alarma. O se termina haciendo ahí. Bueno, primos, al centro. Y pa' dentro. ¿Todavía por aquí, forastero? Todavía por aquí, mis cabolles. ¿Y ustedes también? Yo los hacía leyendo el periódico. Ya acabamos. ¿Eso es lo que creen? Lo único que queremos es invitarlo a tomar un ponche con sabor a nanche. Resulta que ahorita no me apeteche. Mejor me tomo mi tepache, ¿qué les pareche? ¡Ay, muy pocha! Ese sabe sus pasos prohibidos. ¡Uf! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Lo menos es por un poco. Eso es bueno, es bueno para la salud. Los otros siguen jugando con uno sin nada. Así es, ¿no? ¡Fuerecito! ¿En serio? Es como si no pasara nada. ¡No! ¡Ábrela que voy sin frenos! ¡Que jugan tras escondidas! ¡Ale! ¡Ese es! ¡Ese es bien extraño! ¡Yo no me he tirado a mí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué es? Yo pensé que iba a sacar su arma. ¿Todavía andas vivo, Chivo? Ay, no. Ay, no. Sheriff, se ha armado otra tremenda trifulca en la escuela de oro. ¡Caldito sea! Ya es como de todos los días. Sí. No más que ahora es el forastero ese con sus primos, los Sánchez, y en contra de todos los pistoleros de Pirate Gunner. Los van a hacer pedazos. Vamos. ¿Van a hacer pedazos? Oh, ellos los hicieron pedazos, más bien. Ay, señor. ¿Eso fue en serio? Y José. Muchachitos montoneros. Ahí viene el sheriff, ¿eh? Ahí viene el sheriff. ¿Qué, de amores, ha pasado aquí? Nada, mi sheriff. Estos revoltosos derramaron mi cerveza. ¿Hubo muertos? Pues nomás nosotros. Pero de risa. ¿Y ustedes tres pusieran fuera de combate a todos estos malvados? Sí, mi sheriff. Pero es que se nos pusieron de enfrente. Quisieron retosar, pues los agarramos al coscorrón. Porque a mí me gusta el desorden, pero con orden. Felicio Barrenillo, es usted un valiente. Ojalá tuviera los más hombres de su pueblo, para poder mantener el orden. Pues ahí, cuando me necesite, nomás me echo un chiflido. Y a ustedes también las felicito, muchachos. Son dignos hijos de su padre. Algo somos hijos de Sánchez. Bueno, amigo, si llegaste hasta aquí y no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete. Y deja un comentario. Si te gusta el video, si no te gusta, por favor, déjame un comentario. Excuse me, pero tengo que pasar por mi prima Lupita, que me está esperando. Ahí nos guacheamos después. Adiós, Fidencio. Vamos, muchachos, déjame mi mano. Ok. ¡Qué barbaridad! Yo muy tranquila comprando encajes y mientras tanto ustedes en peligro de muerte. ¿Qué peligro ni qué peligro, prima? Si son puros habladores. Habladores. Son los pistoleros más desalmados de toda Arizona. Mira, mira. Es que tú no conoces a los broncos de Sonora. Ay, Sonora. Ay, cómo sueño con ir algún día a Sonora. Pues todo es cuestión de que te animes, prima. No, te animada estoy. Pero mi papá y los muchachos no pueden dejar el rancho. Y ni modo que vaya yo sola. Bueno, pero ¿quién te dijo que vas a ir sola? ¿Qué acaso yo no cuento? De veras, primo. ¿Irías conmigo? Seguro que sí, mi Arizona Rose. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, pues! ¡Qué muchachos! ¡Qué muchachos! Ay, después de sermejante, igual. ¿En serio? Sí, le he visto la cabeza. Ay, perdón, ya no lo aguanto más. Ay, señor, yo qué mal con él. Creo que el malo es ese, ¿no? Ay, señor, yo qué mal con él. Ay, señor, yo qué mal con él. Ay, señor, yo qué mal con él. Claro, eso fue solo un pretexto. Debe haber estado en combinación con el maldito Forastero. A ti te arrestaron, pero nosotros los purgaron. Sí, ya me contó, Jimmy. Hoy a mediodía lo metieron a la cárcel junto con sus muchachos. Por cierto, que estaban hechos una desgracia. Dicen que los atacaron como cincuenta picos. No, no es verdad. Fueron tres nada más. Forastero y los dos Sánchez. Dan no encontró el mapa. ¿Qué mapa? Luego te explico. Pero ahora es imprescindible que liquides al Forastero lo más antes posible. Créeme que lo haré con mucho gusto. Pero antes de matarlo, le voy a sacar la lengua. Eso es mala educación. Quiero decir que se la voy a sacar retorciendo en el pescuezo así. ¿De dónde está pepando su cosita? ¿Qué tanto harapa? ¿Vos quién sabe? Por eso me ocurre. Acuérdense que es boticario. Ahora me paso, prima. Mira, tiene buen color. Y buena cara. Porque pasó buena noche. Ahora, tío. Salucita, salucita. Ahora, primo. Andrés, primo. ¿Te parece el estorgrante así? No. ¿Qué pasa? Pues no sé si me atrevo, Fidencio. O sea, si este no tiene boletos, tío y vuelta. Salud, tío. Salud, muchacho. Salud, primos. ¿Cómo le supo? Está como para chuparse los bigotes. Le digo que está en su punto. Y aparte... Saludita. Salud, salud. Oiga, prima. Póngase un poquito de música. Acá hay chorcha. Tú mandas, prima. Ándale, pues. Salud, tío. Salud. Qué buena mano tienes, ¿eh? No, pues son recetas que, pues, son privadas. Pero se las voy a dar. Salud, primo. Salud, primo. A ver, hasta el fondo. Hasta el fondo. ¿Bailamos, primo? Tío, ¿me permite usted zangolotearla? Por supuesto, muchacho, por supuesto. Bailen, diviértanse porque vamos a tener días muy duros en el campamento. Let's go dance. Vamos. Vamos. Bailen. Así, así. No sé. Ay, 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 ay. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Sí, bueno, se parece un poquito a la quebradita Es que esos pantalones pareciera que no le quedaron O sea, mire qué pesado O sea, te refiero Yo hablaba de los pantalones ¿Qué es lo que vos querías ver? No, no es eso Sino que usted ve a los jóvenes de ahora Y cogen y se bajan de sus pantalones Y se le vea apenas el canzón Y eso se ve muy maluco Y a él no Pero mire cómo se le cayó Bueno, esta parte estuvo genial Creo que ha estado súper entretenida La película quisiera verla desde el principio Pero las partes que hemos visto Están súper chéveres No, pues ya casi la vimos completa Sí, porque yo creo que la parte que sigue Es la que ya habíamos visto Que se forma la balacera Sí Y él los manda a la cárcel Ya nos tocaría ver Yo creo que la parte final El final, sí Ay, pero está genial Espero también les haya encantado Como a nosotros Y si es así, por favor Denle me gusta Comente Activen la campanita de notificaciones Y sigan muy, muy pendientes De todo lo que estamos Las películas de Cantinflas son únicas Geniales La verdad yo siempre me había visto Así como fragmentos Pero chévere ver una completa Súper, súper chévere ¿No hemos visto una completa de Cantinflas? Sí En la que se hace pasar por Ahí está el detalle Ajá, aquí está el detalle Eso está genial Y yo creo que deberíamos Mirar otra de cuál Tuca mirada Porque es que esa De ahí está el detalle Tiene copyright Porque pues molestan un poco Por eso en el canal Pero igual Nos encanta Cantinflas Y yo creo que a ustedes también Bueno No siendo más Chao ¿Qué razoncito? ¿Cómo es? Así, amor Dios mío Hasta Lian lo hace Liana 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 y yo ya hacemos corazón Como ya el amor fue tuyo Así 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 ¿Y ese corazón de Lucy es chueco? No señor El mío es Miren, curvadito Así No Mira el tuyo El tuyo El que es chueco Bueno, bueno, bueno Chao No se burlen de mí, hombre Por favor, déjame paciencia Paciencia Ah, paciencia Paciencia Ah